Una joven embarazada que denuncian había sido baleada por su pareja. Luego de una discusión, José González Llamoja fue intervenido por la policía mientras duran las investigaciones, aunque su familia niega que él haya disparado. Nery Becerra sostiene entre sus manos la foto de su hermana de sólo 18 años, quien se encuentra internada en la sala de cuidados intensivos del Hospital Municipal de Los Olivos. Luego de haber recibido un impacto de bala en medio de una discusión con su novio y padre del hijo que espera, identificado como José González Llamoja. Su familia está diciendo que ella se ha disparado, pero tenemos que esperar que ella se despierte todavía para saber qué es lo que va a decir ella, ¿no? El hecho ocurrió la noche del viernes en la casa de José González Llamoja, ubicada en la Asociación de Vivienda Atlanta, en San Martín de Porres. Según la familia del joven, Luz Becerra López, quien se encuentra con cinco meses de embarazo, se habría disparado ella misma luego de que a su pareja le confesara una infidelidad. Sin embargo, la hermana de la joven madre no cree estas versiones. Ella es una chica sana, ella no es una chica de problemas, ningún problema tiene. Ella es una chica que estudia, trabaja, estudiaba y trabajaba. No tenía ningún problema psicológico, se puede decir, como para que ella haya cogido un arma y de loca se disparen. Nosotros queremos llegar hasta el fondo de eso para saber, ¿no? Mientras que la joven se recupera en este hospital de Los Olivos, José González Llamoja fue puesto a disposición de la cuarta fiscalía del cono norte, mientras duren las investigaciones. Sobre este tema, vámonos a las siete con veinticinco, con Giovanna Constantini, se encuentra en el Hospital Municipal de Los Olivos. Giovanna, ¿qué novedades? ¿Qué tal, Jaime y Claudia? Muy buenos días. Efectivamente, luego de un forcejeo, la pareja de Luz Becerra le dio un disparo en el tórax. Ella aparentemente se encuentra con el pulmón en estos momentos herido, pero lo que nos indica el doctor, el director del hospital, es que el procedimiento y la recuperación va a ser segura. Es justamente en estos momentos que Luz ya ha salido del estado de coma. Nos informa el director del hospital que ayer, justamente en la tarde, ella ya ha recuperado completamente el conocimiento, como vamos a poder verla más adelante. Pero vamos a conversar antes con el alcalde de Los Olivos, quien ha prestado toda la ayuda en el caso de Luz, pues la familia no tenía el dinero necesario para poder asumir los costos, que son bastante altos. Doctor Felipe Castillo, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, primero para agradecer a Dios que ha permitido que la intervención oportuna de nuestros médicos especialistas de cirugía cardiovascular, de neonatología, de neumología, de anestesio, de emergencia, ha permitido que la señora esté hoy día en buen estado de conciencia. Ha recuperado la conciencia ella en este momento y nos permite pues augurarle un futuro realmente feliz, sobre todo a su bebito que está por nacer. Ahí la vemos como ella está consciente, está despertando, lo que significa que ella está atenta a todo lo que está sucediendo y por supuesto ya se le ha informado de que su bebé está muy bien. Es bastante joven, ¿qué edad tiene? Ella tiene 18 años, Claudia, su pareja 21 años, quien le disparó. Ellos tenían 3 años de relación con algunos problemas, pero bueno, lo importante es que ella ya se está recuperando y vamos a conversar ahora con el director del hospital para que nos dé una información más detallada, el doctor José Laitén. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es el estado de luz en este momento? Bueno, luz en estos momentos se encuentra ya estable, esto debido a un manejo multidisciplinario que ha existido de su caso, con casi 7 especialidades, dentro de las cuales le hacemos el monitoreo estricto a nivel ginecológico y neonatal para poder mantenerla estable y que garantizar la salud y el bienestar del producto, del feto. Doctor, luz tiene en estos momentos casi 6 meses de embarazo, ¿verdad? Sí, son casi 6 meses de embarazo que ella tiene. Doctor Yai Pen, buenos días. Doctor Yai Pen, actualmente ya se encuentra, como ustedes ven, inconsciente, ya su estado se encuentra más estable y probablemente entre hoy y mañana se esté decidiendo su traslado ya a una unidad de cuidados intensivos. Giovanna. Jaime, te escuchamos. Sí, lo que quería conocer de parte del doctor Yai Pen es concretamente cuáles son los daños que ha sufrido esta joven de 18 años, Luz Becerra, en efecto ya está estable, pero hay daños colaterales que, entiendo, se mantienen. Correcto, Jaime. Doctor Leiten, en estudios lo que decían saber, ¿cuáles son los daños colaterales que ha sufrido Luz, bueno, aparte de la perforación del pulmón, que de alguna manera puedan impedir que ella tenga un desarrollo del embarazo normal o su vida posterior que sea dentro de la normalidad? ¿Todo está bien o va a quedar con alguna secuela? Bueno, el riesgo que existió en el momento y que todavía persiste a pesar de nuestros cuidados es el de la oxigenación que recibe el feto. Tenemos un pulmón, un hemitorax completamente afectado por la perforación del arma de fuego y es motivo por el cual ella está haciendo uso de uno de nuestros ventiladores mecánicos que está ayudando, coayudando a este pulmón enfermo a llevar el oxígeno suficiente para su niño. Esa era nuestra principal preocupación, el oxígeno que recibe el niño y, bueno, como ya ustedes están observando, ella ya se encuentra mucho mejor, más estable. Una vez solucionado el tema de la perforación del hemitorax derecho, ya ella podría recuperar su vida normal. Doctor, ¿y de cuánto tiempo estamos hablando que Luz ya debería estar en su hogar, llevando su embarazo normal, ya totalmente recuperada? Bueno, es todavía un poco prematuro poder asegurar eso. Necesitamos todavía un poco más de información en cuanto a su evolución médica para poder definir todavía ese tema. Ahora, Giovanna... No, el problema es que te... Sí, Jaime, te escuchamos. Sí, solamente para poder entender el caso completo porque entiendo que habían algunas limitaciones, sobre todo económicas, de parte de Luz y que entiendo el señor Castillo, el alcalde, ha decidido de algún modo solventar porque, de acuerdo a lo que nos advierte el doctor Yaipén, todavía Luz tiene para varios días. Entonces, ¿qué ayuda concreta podemos conocer esta mañana de parte del municipio de Los Olivos? Muy bien. El doctor Felipe Castillo se ha convertido en el ángel de la guarda de Luz y él nos va a contar por qué. Cuéntenos, ¿en qué ha consistido la ayuda a la familia de Luz? Porque no han tenido absolutamente nada para poder costear todos los gastos. Gracias por tu palabra. Son motivadoras. De hecho, nuestra municipalidad y nosotros como médicos estamos comprometidos con el paciente para que pueda salir de la mejor manera, sano y salvo. Solamente aprovechar esta oportunidad para decirles a todos los peruanos que después de Dios está la mamá, está la mujer, sobre todo está la madre. Merece todo el respeto, todo nuestro cariño, toda nuestra admiración y nuestro amor. Bueno, y entonces, ¿cómo se va a traducir ese amor? Ustedes van a seguir ayudándole económicamente, ¿no es cierto? Hasta el final. Ah, de hecho, creo que la parte financiera es lo de menos en realidad porque es obligación del hospital, es obligación del Estado, es obligación de los médicos y de las personas atender a las personas en este momento crítico. Este hospital está diseñado para eso. Por supuesto, los que pueden pagar, los que pueden pagar, pagan. y los que no pueden pagar, no pagan y esperamos, por supuesto, el apoyo de todas las personas de buena voluntad. Entiendo, señor Castillo. Y si a ellos no le ayuda, doctor. Que al ser un hospital... Jaime, Claudia, vemos en estos momentos cómo la luz está moviendo, las cámaras pueden poncharla. La estamos viendo, la estamos viendo, lógicamente, sin dolor. La estamos mirando por primera vez después de varias horas, ¿no es cierto? Ella está recuperando la conciencia y el movimiento. Bueno, las dejamos descansar, ya no queremos ser más... Que descanse, gracias. Muchas gracias. Y le deseamos lo mejor de seguir su caso de cerca también. Gracias, doctor Castillo y gracias al doctor Lantén. Gracias. Decía que entiendo que al ser un hospital municipal que de alguna forma proviene o se mantiene por los fondos del municipio de Los Olivos, lo que ha dicho el señor Castillo es que por lo menos no le van a cobrar nada y lo cual es una buena...